¿Qué tal amigos? Soy Gojo Patricio de Ricardo y estamos con un nuevo video para el canal y estamos con algo nuevo. Que me ha gustado tenerlo en este canal y es casi uno de los envíos más rápidos. Bueno, para mí es el más rápido, pero no sé para ustedes. Haré una réplica exacta de este listo. Y de una vez tengo otro canal que se llama Cogedon3644 y Víctor Cool. Lo te trae en la descripción de este video. Y vamos a empezar. Soy cualquiera que me trae una hoja y nunca lo hagamos en nada. Yo lo primero que hago es doblarla exactamente. Y termine la calentura que tiene la idea. Tanto así. Y luego la otra recorremos. Comuna que me trae un letillo. Porque estoy mirando de lado a los pies. No, voy a hacer una prensa en el asalto. La otra recorrena. Yo lo tengo que recorrecer del asalto. Never me trae una paulita. Tienes. Ya lo tengo que recorrecer. ¡No, no, 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 no! ¿Y no? ¿Era más? ¡Suscríbete! ¿Así? Sí. Se ve una retratita cortita. Los wiri wiris. Vamos a seguir. Colamos esta parte. Vamos a seguir. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.